Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lugarraiger, con Seth, Sairi y Cristian. Buenas, holis. Aquí estamos a Sairi de L4D. ¡Adiós, Aseo! ¡Ostras, tanque, chaval! Viene muy de contigo, últimamente. Era tan fácil. Venga, Sairiño, no te escondas, no te escondas. ¡No! ¡Qué aprecio en la ventana, chaval! ¡Correr, correr, correr! ¡Uy! Tú, vamos al refugio, al refugio. No veo nada. Pegadle, pegadle, que está allí con Cristian y todo. Tú, pero subiros al refugio, que nos va a ayudar. Vale, yo voy con él. ¡Salvaos vosotros! Pero, pegadle, hombre, se va a caer y todo. Ya ha caído. Venga, rellive tú a Seth. ¡Hola, Seth! ¿Será posible, macho? Nada más empezar. ¿Quedaban botiquines dentro o no, verdad? Sí, que tiene que quedar alguno, eh. A ver, voy a mirar. Tiene que quedar alguno. Sí, queda alguno. Venga, lo voy a pillar. O sea, qué bonito esto, eh. Voy a pillar esta arma porque no aguanto la escopeta ya. Abajo. Campio, campeón, agua y... Ah, pero si hay aquí armas buenas. Ah, por aquí va a venir una oleada. Ah, por aquí va a ir pasando. Y Yulu va a llamar a la oleada, eh. Mira, ¿qué roba usted quién es, eh? Pastellita. Bueno, bueno. Uy, me ha pillado. Tío, ¿qué habéis hecho? 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 Cristian, al tope. Mira, que ha escupido. Que ha escupido la cabrona. Que ha escupido. Hija de puta. Hostia, la pilla el chiquito y llora. No. No, hijo de puta. Corre, sigue vivo. Ya está. Y Yacema ha rescatado y todo, eh. Ole. Estúpido. Que acabamos de empezar, tío. Que no podemos decir así. Ha estado guapo y todo. Está cierto épico y todo, eh. Quiere a tirar, la, la, la. Está de fuego. Yuluga. Que no tiene a llorar, hombre. Que no tiene a llorar. Yuluga, cuando te ríes así. Tanto. Cuando se ríes malo. Cuando te ríes así, te delatas. Que yo no tiro nada, hombre. Yo lo he disparado con el barril de gasolina. Una witch? Aaaaah. Y después me he cerrado las puertas para escaparme y todo, eh. Coño, una witch. Nos hubierais condenados todos ahí a muerte y todo, eh. La witch está fuera. ¿Está fuera? Sí. Pero mira, está todo guapo y todo, eh. Pues no salgáis y ya está. Ajá, está ahí. Le había pegado un tiro, a ver qué pasa. Uh. Hombre, ya. Hay un gordo, eh. Hay que pasar por donde la witch. Creo que sí. No. Que no. Entonces, ¿por dónde? Por aquí. Intentamos por aquí. Yo me la voy a jugar, eh. Ole. Se puede por aquí. Sí. Sí. Pues yo no te voy a mostrar por aquí ahora. ¿Es por aquí o no? ¿Es por aquí o no? ¿Por dónde vas tú? Creo que es. Por aquí no, eh. Es ser allí o sí. ¡Oh! No, no, no. Me llevo la witch, me llevo aquí. No, no. No me había acordado. No, no, no. 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 Repier need empotrarme. Alhala ahí se va. Eh, habíубiera de hacer las corrientes para llargura infinita, hasta perdido e' todo, eh. Eh, pues da igual, vámonos. Ah, ya está. ASMR. Hasta luego, Lucas. Mercadoor. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, canta gente de aqui. Hay un botiquín. Ole. Cristian, Cristian. Píllalo. Hola, me va a pillar... Ya no, ya no puedes ir para atrás. Ah... Y no hemos de municipalities el chico. Un camionero de Azulín Vamos a ver, por aquí sí Sí, sí, Sergio, esta es lo mío Levántame ahora cuando pueda hacer Si es que no me paran de venir zombi Mira cómo me han dejado Que yo te levanto El botejín cogerlo, ¿no? Ya, anda yo Venga, estirale para adelante No haces que te he disparado Mira que leo más Christian y tú ya Y no hay nadie Están ahí ellos dos con los zombis Con toda la parte y todo Qué rápido va toda esta campaña Mejor, mejor Pues sí Vamos a ver si no nos lo has pasado Y luego nos lo han guiado Iría más rápido si alguien nos saboteara Que saboteara, hombre Sabéis que da ahí atrás Y todo, ¿eh? Ahora la culpa es nuestra Porque no ataquen los zombis, ¿no? No habéis quedado ya Ah, pero que está aquí ya el refugio Madre mía Venga, tú entra, corre Hoy comemos con Isabel Hasta la próxima, chavales Adiós Chao Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres Chavales Chavales Gracias.